Bueno, qué linda está la mañana, en que vengo a saludar. El día que tú naciste, nacieron todas las chentas. Algunas palabras para doña Vicenta, ahí con Romario Huracán. Bueno, pues, se dijo, doña Vicenta. Yo sé que ella se lo merece. Y ya con cara a sueño y vida borroso. Me lo merezco mucho, mucho. Así. Opina en todo. Que sí me lo merece. Sí, oye, que se lo merece. Disculpe, ¿qué se lo le puso a ustedes? Frijoles con pollo. ¿Con pollo no? Frijoles con frijol. Pero el frijol con frijol es delicioso. Ay, sí, en la mañana con café caliente, qué rico. Espero que le van a echar queso. Yo pensé que la Yavi no iba a sentir. Yo pensé que la Yavi y la Yavi no iban a sentir. El que no sentí fui yo. Yo la primera despertada la sentí como las dos de la mañana. Me volví a dormir, ya como las tres y algo me volví a sentir. ¿Cuántas despertadas has hecho hoy fue? Hoy, vengame. Hoy, dos. Dos despertadas. Bueno, pero yo digo, solo sentí. Ah, yo pensé que dos de la mañana sentí. Como las dos de la mañana sentí. Los rebeldes ahí están, ¿ve? Ya no tienes excusa de moverla. ¿Qué pasa, Gacheta? ¿Qué pasa, Gacheta? Gracias, Mario. Deseo muchos años más. Gracias también. Porque el otro año sí es lo que pierdo más. ¿A qué se haya cumplido uno? ¿Qué hay café, niños? ¿Qué hay café, niños? Salgan los gemelos, ¿ve? Ahí están. Ya están, los perros han escondido. Y los gemelos ya vengan con activos. Y los gemelos ya vengan con activos. Y los gemelos ya vengan los primeros de salir. Sí, los gemelos de grito. Y la Gloria está durmiendo, están todavía. Yo sí no sentí. ¿Qué más falta? Yo vi que alguien dijo que iba a traer la guitarra para tocar. Alguien dijo, pero ese alguien no sintió la alarma. Ajá, ese alguien no sintió. ¿Cómo se llama, David? Ya estuvo. ¿Ese alguien se llama? ¿Ya tiene café, Rafa? No, así, ¿qué más? ¿Qué son ustedes? ¿Aquí alguien? ¿Qué son ustedes? ¿Ya? No, muchas veces uno no se entiende el sello. ¿Ese quiere el pavo? ¿Ya le pongo el pavo? ¿Cree que hay el mato ahí? ¿Aquí va a comer el romo? Gracias. Ahí te voy a dar un juguete. ¿Hm? No te gastes. ¿Pero el peinco? ¿No? Ahí hay dos. Vale, gracias. Solo pina, le este pino. Adiós. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Ya no, anda por el ensaluzco. Está limpiando. Está limpiando. Está limpiando. Está limpiando. Mira que ahorita se mira el amanecete aquí. Está bien. Ay, qué chulo. No, pero se mira ya. ¿No se mira antes? ¿Qué bonito? ¿Te va a comer? Mira, me coge el amanecete. ¿Ves que yo...? ¿Vale la llave? La luna chimerica. ¿Era una quemazón de caña? ¿Cómo se hizo la toalla? ¿Cómo se hizo la toalla? ¿Y la de las seis? ¿No te cuento por qué a esta hora cierran? ¿Qué ramas queman caña? Ajá. ¿El suelo sale allá? ¿Era una quemazón de caña? No. ¿Pero sale allá? ¿Vale? ¿Vale por tu casa? ¿No es allá? ¿Era una quemazón de caña? ¿Era una quemazón de caña? Ahí me hace mi panito. ¡Ay, Dios! Siempre disculpe, Dios. ¿Vale? Siempre disculpe. Siempre disculpe. Disculpe. ¿Vale? 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 Por favor, disculpe. ¿Ele requiere más pan que levante la mano? Yo. Así va. Ah, gracias, mujer. ¿Cómo está bien para la panadería ahorita? Ahorita no venden pan todavía. Ahorita sí. ¿Bien? ¿Bien por los tinderos? ¿Bien? Ahí está pegada la panadería. ¿Pero los tinderos de la panadería? ¿Allá donde domó? Ah, donde domó. ¿No? ¿Ahí? ¿De cómo se llama? También ahí donde era límite. Ahí. ¿Y si yo una vez salía acá en la madrugada? ¿Ahorita no hay? ¿No hay? Ajá. ¿Para que no hay? Una vez disculpe. Están muriendo ahora buscando pan, ¿no hay? ¿Qué tal? Tengo una canción. El día en que tú hiciste. ¿No? No, hombre. ¿A qué le sale? Nacieron todas las... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¡Escucha la voz de un... ...que mal tiene... ...que mal tiene... Vean muchas gracias. ¿Y ti? La de la guía es el muy... ...se es muy vulgar. ¿Ah? ¿Eh? ¿Se lleva a la boca mal? ¿No digo malas palabras? No, no le creo que haya malos palabras. Fíjate que todos tenemos nuestros niños malos, niños buenos. ¿Niñas quieren el banco? Porque en este momento, a uno se les escapan las malas palabras. Si uno aprende un mal hablado. Venimos al mundo, quizás no aprendemos lo bueno, porque obviamente escuchamos malo y se nos pega lo malo. Se nos pega lo malo. Aunque sí, por eso tenemos Celebro. ¿Verdad que Celebro no vino? De verdad. ¿Aquí? ¿Aquí es Celebro? ¿Aquí es Celebro? ¿Aquí es Celebro? Lo que a mí me gusta es. ¿Qué? No, a mí no es. No, yo no es. ¿Por qué? Ahí ya no habíamos contado, creo que no vio el video. ¿No? Estoy a mi 30. ¿Está dejando de Celebro? No, eso. ¿Ese no es en video? Fue la descripción nomás. ¿No fue en video? No, fue en video. Fue con... Cuando estaba toda la manguche. No fue en video. No. Sí, por eso nosotros empezamos a reír y nos agarraron un matito. Es cierto. ¿No estabas ahí por Luchi? No, vamos a ver quién era. ¡Bien! ¿Era de la otra Luchi? Los pollos duelen temprano pero son madrugadores. Piores, blancos, ¿no? ¿Usted yendo por qué es de la madrugada? No, no, no están quietos un ratito, ¿no? Es un Maima. Es un Maima. Es un Maima. No, ¿por qué no andan juntos? ¿Bien? Es un Maima. No hacen lo mismo. Son Maima. No hacen lo mismo. No, porque uno se va por ella. Ajá. Pero estos dos blancos juntos. Son Maima. Son Maima. Ah. ¿Por qué? Son Maima. Es como la Luchi cuando hacen el día son Maima. No, porque estamos en la nueva. Ajá. Pegado. Y de los hombres, Román y Miguel. Ajá. Todas las noches. No, pero eso no es el Maima. No, eso no es el Maima. No, eso no es el Maima de noche. Es solo salir a platicar un poco, no más. Maima. Eso no es el Maima de noche. Quiero, amigo. Tiene pan, si quieres. Y todos los pollos salió en el chismo. Sí, sí. Como aquí viene. Si quieres más ahí hay más pan. Agarre pan, ¡túe! Agarre pan, tú. Agarre pan. Pase, capa. En aquel día del cumpleaños hay que comer masí todo. Sí, en el cumpleaños como bastante que fue hace dos días. Pasa acá. No. ¿Oye? Oye, oye, sí. Esto es un burro. ¡Esta cara! Si no quieres te vamos a jalar el maima. ¿Ya se fueron para adentro? ¡Maiima! Allá está bien. Vean todos los niños que se fueron a meter en el espalho. ¿Por qué? El Sky es el perro. O sea que le hicieron Cielito. ¡Escai! Sí, porque Escai es Cielo. Escaiito, dígale. Escaiito, venite. Sí, porque es Cielito. Escaiito es Cielito. Escaiito es Cielito. Nadie, nadie invitó André. Amanecer. Se mató de caña. Vamos a sentar quemando caña. Ya, si se nos amanece. Amanecer. Amanecer. Amanecer no se nos. Ya va a ser las 6. Ya va a ser las 6. Ya no va a dormir. Bien, está bien. Un poquito. Ya no duermo. Ya no duermo, mamá. Escaiito. Media vez me levanto. Si en las 4 y media me levanto. Ya no me duermo. Ya no me puedo dormir. Yo media vez siento una vez y no me vuelvo a dormir. Mentirosa. Eres una mentirosa. Ah, yo si me despierto ahorita. Yo ahorita si me despierto. Me voy a dormir otra vez. Ya sé. Yo si me duermo, pero me cuesta levantarme. Si. No, yo ahorita me duermo y me despierto tipo 7, 7 y 4 doña. Ya no, gracias. Por melo. Si no, el que ya no quiere. Vamos a ir levantándolo. Vamos a ir para la casa. A la gloria, a Juanito y a Francisco. Ay, Dios mío. Es para todos los que nos perdimos el día de hoy. Todavía está abierto de arriba. ¿Usted se lo va a llevar? No, del otro. Y la Jamie también. Ella tiene mucha hambre. Es mucha hambre. Demasiada. Es mucha hambre. Ustedes, ¿quién le prepara a sus hijos ahí? Que sea uno, cuatro o tres. Mira ahí solo. No sé cuánto se va a hacer. No, que todo se quiere con todo. No le toma más. Quédese el barro también. Quédese con la suya también. Sí. Solo con frijol, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál sale? Miren. Ese frijolito está sabroso. Yo así lo voy a molestar con otro panito. Están buenos. Se le molaron con un pan. Un pan de cinco de chales. A mí sí me gusta el frijol. Peor con pan y con crema. ¡Hala! Qué rico. Con pan y con crema. O sea, francés, pan y crema. Lo mismo con francés, pan y crema. Y frijol. Sí. Sí, porque así es... El patrullo está a cinco de un pan. Se le moló con frijol. La buena vez. Sí. Y hay tíos apenas lo untan de frijol y... Ay, yo, mamadita. Ya parece más pan y sin frijol. Sí, es pan. Bueno, no me tira a vender pan ahí entonces. Porque se gana, si lo dan caro, se gana. Allá donde yo estudio. Si no, si no haces la dieta, te van a comprar. Allá donde yo estoy estudiando, a diez que sales un pan. A diez que sales un pan. Sí. A diez que sales un pan. A diez que sales un pan. A diez que sales un pan. Donde vos estás estudiando. Donde yo estoy estudiando. Y donde yo estudio, pues vienen aquí, se imaginan. Donde yo estoy estudiando afuera del colegio, venden comida. Diez que sales un pan. Vaya a comprar los que están adentro, son más baratos. Igual. 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 Entonces, mira, pues tomar un consejo así de persona mayor. Que sea un señor. Ajá. Ya, mira pues. Ajá. Adelante compras, tenemos cinco vientos. Después venden muy. Adelante un frijón. Me toca. Lleva en medio. Lleva en medio. Hasta vos podes vender a cinco que sales. Sí. Ahí. Hay un estudio ahí, es donde venden pan. No sé más que todo comida, pero sí es cara. Es cara. Un pan vale cinco o diez que sales. Y la comida. Mira. No venden. Oye. No de la comida como no venden. Igual. A diez. Las tostadas valen, ¿qué? Cinco, creo. Por ahí. La porción. La porción. No. No. Cuatro vale una. Ah, una vale cuatro. Una vale cuatro. Y los panes cinco. Ahí salieron otra, aguanta. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Porque son hombres. Porque andan juntos. ¿Hm? No. Va, porque son hombres y andan juntos. Bueno, de lo que yo sé, ¿verdad? La palabra mayma es que los dos están amados. Ah, vamos. Mayma, amados. Bueno, entonces vamos a despedir este video. Feliz cumpleaños de la visita, que se va a cumplir los muchos más. Gracias. O por ser día de tus santos están. ¡Tanto! Los santosán. Despierta. 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 Mi smartinha amanecio. Ya los pajarillos canta, la luna ya se meció. Lígante. Decimos de no salir nadie. Cans o distancing.